Estar en aquella bella ciudad Amén, yo quiero estar allá, por eso hay que guardarnos Y tú mi amigo, que si todavía no tienes a Cristo Llévate en tu corazón a Cristo esta noche Y verás que vas a ser victorioso Vamos a cantar Amén, mis hermanos Van a empezar ahí Me dicen que hay una bella ciudad Ahí quiero ir y tú En donde es eterna la felicidad Ahí quiero ir y tú Jesús las mansiones nos fue a preparar Ahí quiero ir y tú En donde la muerte no puede llegar Ahí quiero ir y tú Y así dice el canto Ahí quiero ir Ahí quiero ir y tú Ahí quiero ir Ahí quiero ir Ahí quiero ir y tú ¿Cuánto estamos esperando ese día? ¿Cuánto estamos esperando ese día, verdad? Son los incontrolables que hay ahí arriba De perlas, sus puertas y un mar de cristal Ahí quiero ir y tú? Ahí quiero ir y tú Ahí quiero ir y tú Es Cristo la luz del país celestial Ahí quiero ir y tú Ahí quiero ir y tú Ahí quiero ir y tú Y ese acordeón suena así, es para Cristo Prepárense porque Cristo viene a ver Y cuando navegue la nave de Dios, ahí quiero ir y tú Haz arpa esa vela para esa mansión, ahí quiero ir y tú Y cuando me llames mi Cristo también, ahí quiero ir y tú Y cuando los coros pronuncien a mí, ahí quiero ir Gloria a Dios Ahí podrán Jesús, ¿verdad hermanos?